Estamos celebrando el cumpleaños de mi sobrina Feliz cumpleaños, querida mía Feliz cumpleaños, feliz Ya queremos passer, cha 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 Ya queremos passer, cha 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 Aunque sea un pedacito Pero queremos passer Y Coca-Cola también Y para los viejos café ¡Eso! Y la vela apagada Y la vela No, pero que le sople La vela, la vela Que le sople Que le sople Todavía ni siquiera estamos hablando Dile a los amiguitos dónde andas En la casa de mi hija En el cumpleaños Vamos a ver si La vela, ah sí Ay, la vela Que le sople ¡Eso! Que le sople Que le sople Mami, la vela Muérdelo Muérdelo Mordidita 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 Listo, Jade Listo, Jade Solo una mordidita nada más Dej signal Mordidita Manuela Mordidita 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 Mordidat Ay, mi reina, corre, corre, le mordiste bastante. Váyanse para allá para tomarles una fotito. ¿Ustedes también, mamá? Ay, qué lindo, mi bebé. Ella, borra aquí, por favor. Eso. Váyan. Uno, dos, tres. Y la mía, otra. Mira acá, Luna. Ahí está. Listo. A ver, una coma. ¿Cómo, mía? La perrita. La perrita. ¿Ya? Ya. ¿Con la tía? No te limpies así, mami. Con la tía también. ¿Con la tía? Sí. Pues agarra aquí y ahí le da. ¿Quién es el marco aquí? Y yo por este lado. Despermiso, despermiso. Venga, señor. Ah, sí. La cabeza del 10. ¿Al 10? Sí. Sí, aquí. ¿Y usted, patrón? Una. Cerca de ahí. ¿Con la tía? ¿Con su tía? ¿Y vos también, Sonny? Sonny. ¿Vos también? Por favor. Vamos, chaval, Azul. Por favor. Ay, está linda. Qué hermosa. Vente al licuado, Azul. Ahora conmigo. Ay, va. Está emocionada. No, vente así, así. A mí tú adelantalo, ¿verdad? ¡Así va! O adelantado. Cocinando, qué hermoso. Ay, perdón, Javi. Ay, mami, pusiste de... Ya. Y los primos ahí van a quedar filmados para toda la vida. Y listo, pues. Quiero, niñerita, pónganse al aire para tomar una tía. Solo ustedes, dos, mami. Por acá, Jero. Decirle y esto. Que te dio tu abuelita. Sí, yo te lo regalé. Toda la vida. Mira. Anda, va a darme la guapita. Ve a decirle, gracias a mi, ¿verdad? Voy a la guapita. Yo esperaba que saldría de la escuela para ir a la casa. ¿Ah? Que yo esperaba salir de la escuela para ir a qué? Para venir acá. Que lo abra también. Primero, ¿qué habla este? Que son colores de ese pastel, ¿verdad? Esta es la bolsa que yo le di. Y mía tiene el mismo vestido. El mismo vestido. Esta yo le di. Así anda el mismo vestido. Esta bol... Que lo abra. Que lo abra. Que lo abra, que lo abra, que lo abra, que lo abra. Y mía tiene el mismo vestido. Uno, dos, tres. Mírala. Se parece a ti. Mía, se parece. Cuando estaba chiquita. No le sale el gritillo. A ver, quiero conocerlas. Quiero conocer, ¿cómo se llaman? Mira. Se parece a ti. Conoce a la luna, conócelas. El peluquín. El peluquín. Ajá. Se parece a mía. Y te la trae muy bien en mi piel. Parecen niña, ¿verdad? Miren las pitañas. ¡Mira! Un peluquín. Un peluquín. Un peluquín. Un peluquín. Un peluquín. Y realmente quería uno de estos. ¡Ey! El pelo es real. ¿Le gusta el mía? Abrando. Tal vez una niña de veces sacrificó y le cortaron el pelo. A ver, quiero verla. Amiguita. Y cuando es como una bebé chiquita. Mira. Yo creo que siento como que es una hija tuya. Yo creo que soy guáquer. Este es una hija chiquita. Que te la dé Frelin, yo no te vuelvo a dar. Frelin, ya no puedes. Ay no, está bonita. El que te ha dicho, pero que... No, es como... Es el otro que parece que es real. Sí, que son de como de goma otros. Esta es muñeca. Ella quiere el de gomita. Este es silicona. Aquella sí parece más que niña. A ver, pero no. Mira con pestañas, ¿no? Tienes que le voy a poner un trapo a ella. ¿En la noche? Por eso Gil le dijo que no. Ay, rojo también. Porque ella quería, pero el más real. Mira. Mira, la abuela cree que ella es la abuela. Creo que sí. Ya mi mamá ya siente que es la abuela. Vaya. Ahora este carita. Ay, mira. Ahora esta carita. Ahora esta carita también. Aquí está. Y la jade, ajá. La jade, ¿ya la abrió? Y tiene el mismo carita. Ay, pero mira a Frelin. Ya ves, hija. Tu tío te está ahí enseñando la muñeca. Está bonita. ¿Sí o no? Mira. Los zapatitos y todos sus accesorios, mira. Su diadema, mira. Para que le sueltes el pelo y le pongas la diadema. Ay. No le salió la... ¿Cómo le dice su tío? Eso. Dale abrazo a tu tío, mi amor. ¿No le salió la... ¿Sí salió y venía? No. Sí. ¿Y tú salió la... Dale, dale un abrazo a tu tío por el regalo que no te tenía que darte el regalo. Estas son otras cajitas. Estoy feliz también. ¿Y la caja quiero? Ahí está, pero no. A ver, estos son otros, mira. ¿Te gustó, mami? No salió. ¿No salió? No, la tenés. Está bonita. ¿Te gusta? Vamos a tener otra, pero no, relájate. Mira. A mí me gustan. Mira los zapatos. A ver. Estos son los accesorios. A ver. Quiero ver los zapatos tan bonitos. Solo te gustan. A ver qué tal es. Ahí está el cuchillo. A ver. Ahí está. A ver. Tiene también los accesorios. Sí. Que dice que no, que ella tiene sus ahorros. Mira. Sí. El otro día les conté los ahorros yo. Ya ella está ahorrando, ¿verdad? Para ver. No, mira. Es que me... Me siento como presionada la muñetita. Tiene que tocar. Ay, trae. Quiero mamá. Quiero mamá. Ajá. Adentro. Venga a verla. Está bonita. Ay, la puedes tocar el pelo. También. Tiene acta de nacimiento. Ahí la puse. Así hay niña de bonitas. Así va. Lástima que yo no nací así de bonita. Mira la taza, quizás. No come. Hola. Mira. 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 Es la de mía, pero la de mía está bien. Está bien. Es la de mía. Su acta de nacimiento. ¿Qué mía hace? Es la otra de mía. Esa es la que le desea. Mira. Mira, mira la alabanza. Mira los zapatos. La de mía. Los zapatos los zapatos. Vamos a ir a la iglesia. Vamos a ir a la iglesia. ¿Cómo no te vas a ir a dormir a la iglesia? Como tú. Tienes que llenar la acta. Vamos a matar los chamacos. Pero acuérdate que hay otra muñeta que no ha tenido. Es una muñeta. Tía. Es una muñeta. Es una muñeta. Es una muñeta. Es una muñeta. Cóprale ropa. Ropa de bebé en el tianguis. Y unos pañales. Y pantuflas. Calcetines. Hay que traer. Sí, calcetines también. Y le haces una cajita de ropa. Yo también quiero. Ajá. No, no trae. Mantenla uno. Ay, ¿cómo es por dentro? De así de... Por la mayoría yo no he visto en videos que sale ropa también. Sí, pero esos son más caros. Cuéntame. Qué bonita. Qué hermosa. Qué hermosa. Siempre lo tengo. No voy a volver hasta coger. Sonia. Ay. Ay. Se está velando. Tiene 100 simboles a los míos. A ver si me dice. Sheila. Voltea a ver todos. Mira la tirada. Mira la regalos. La niña. La niña. Ya. La niña. La niña. Le gustan.